¡Paso, paso, por favor! ¡Vale, rápido! Está con vida, pero no podemos trasladarlo. Se había quedado atrapado después de la explosión. Tiene fractura abierta en pierna y al abdomen, perforado por viga de metal. Bien, con él están ya todos. No había más personal en el momento de la explosión. ¡Vamos, santos! ¡Vamos, que vas a salir de esta! Ellos luchan por los vivos y tú por los muertos. Gabriel. Hola, Alba.